La escuela tiene el propósito de completar un poco la formación que los niños que suben a ella reciben en sus clubs, mientras que en sus clubs a lo mejor pueden estar centrados en formar un equipo, preparar la competición. Nosotros aquí nos ocupamos de darles una formación técnica y táctica, independientemente del equipo que estén y de la competición que tengan que afrontar. Se entrena un día, los martes de seis a siete y media, y el desarrollo de la sesión es muy claro. Es un pequeño calentamiento siempre con balón, tres o cuatro actividades dedicadas al contenido técnico o táctico que se trata de desarrollar en esa sesión, conforme a una programación anual, y acaban siempre jugando un partido al final. Yo les diría que tienen aquí un sitio donde entrena el primer equipo de la ciudad, donde les van a acoger los técnicos de la ciudad deportiva y que se van a centrar en ayudarles a progresar en su fútbol. Todo lo que aquí hagan va a ser en términos de mejora y, sobre todo, con divertimento. Sí, no es el principal propósito, pero sí que se da la circunstancia que chicos que han comenzado aquí en su etapa Benjamín como alumnos de la escuela están ahora en equipos de la estructura. Tenemos algún chico juveniles, tenemos cadetes infantiles e incluso alevines de este primer año.